Buenas tardes, amigas y amigos. Si, como estos micrófonos, pues, tienen tanto movimiento, algunos y otros, decid si se oye bien. Y si en algún momento se oye mal, pues, lo decís para poder mejorar. Os doy la bienvenida, pues, en nombre del Centro Pignatelli, en nombre de la Fundación Seminario de Investición para Paz, en nombre de la editorial del Grupo de Comunicación Loyola, de la librería San Pablo, que nos ha traído ejemplares, y, desde luego, en nombre de esta mesa. Como conocéis, pues, tengo aquí a Carmen Magallón, que es presidenta de la Fundación Seminario de Investición para Paz y es presidenta de honor también de la Liga Internacional por la Libertad y la Paz. ¿No? Wilf. No sé si se ve. Ella es doctora en Ciencias Físicas y ha trabajado sobre todo la reacción de la mujer con la ciencia y con la paz, además de otras muchas cosas. Y aquí está Carlos, que, como sabéis, es catedrático de Sociología y, en este momento, director de Cáritas Zaragoza también. Por lo tanto, por una parte, pues, abarca lo que es la teoría social, por otra parte, se encuentra directamente con las heridas de la sociedad en Cáritas. Y, por eso, estas dos personas que conmigo van a presentar este libro, yo creo que nos pueden dar pistas para leerlo con provecho. Bueno, estábamos en el curso de teología de este año, pues, en mitad, viendo un poco los tres primeros siglos del cristianismo y cómo aquellas comunidades cristianas de los tres primeros siglos pensaban y actuaban, y actuaban. Y no sé si recordáis que hay una famosa carta, un documento que se llama Carta de Ogneto, el año 158, después de Cristo, más o menos, es una preciosidad de documento, donde alguien escribe a Dio Ogneto cómo viven los cristianos, qué hacen los cristianos, porque se preguntaba, bueno, y estos, y estos, qué hacen, qué dicen, qué... Y esta carta verdaderamente reconforta cómo los cristianos están en el mundo, pero cómo viven, qué hacen, qué piensan. Pues yo creo que en este momento es muy apto también para hablar de este libro, os ruego en nombre de Dios, porque sería una síntesis de lo que el Papa piensa, de cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer los cristianos en este mundo, que no es el del siglo II después de Cristo, pero es nuestro siglo. Y yo rápidamente, pues, he comparado la Carta de Ogneto, que evidentemente es un documento histórico impresionante, lo cual no es este libro, evidentemente, pero con la intención de este libro, que es hacer de brújula por dónde tienen que caminar los cristianos, pero no solamente los cristianos, sino los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Bueno, pues ahí está. Reconocéis o conocéis la biografía de Jorge Bergoglio, después Papa XX. Yo voy a hacer una pequeña obertura al acto y después tanto Carlos como Carmen, en un poco el eco, pondrán acentos en los temas que han tomado ellos del contenido. Os recuerdo que, bueno, pues, sabéis, esto no quiero yo ponerme en primer plano, pero que Jorge Bergoglio fue compañero mío en el año 70, 71, en lo que llamamos los jesuitas tercera aprobación. Jesuitas estudiamos bastante largo, yo estudié 15 años, y al terminar, para que no te olvides por qué has empezado a estudiar, porque cuando terminas ya te has olvidado casi que eres, pues te meten un año en un sitio donde vuelven a recordar tu espiritualidad, tus motivaciones, todo eso, y eso lo llamamos tercera, es el tercer tiempo de, bueno, pues eso es lo que hicimos 12 jesuitas juntos en el Alcalá de Henares, años 70, 71. Éramos tres españoles, cuatro, cuatro, y los demás eran latinoamericanos. Y entre los latinoamericanos estaba Jorge Bergoglio. Por cierto, que los españoles han muerto todos menos yo, cosa que, pues, 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 no sé, indica la edad que tenemos ya, ¿verdad? Bueno, pues, a mí me admira mucho, sabéis que Jorge Bergoglio no ha olvidado aquel tiempo, y que cuando alguien va de Zaragoza a Vaticano, como fue el caso de Carmen, que estuvo en una conferencia internacional de desarme en el Vaticano, al saludarle, pues, le habló del recuerdo que tenía incluso de mi cumpleaños, o sea que, bueno, sabéis que después fue provincial, por cierto, y no sé por qué no sabe más, después de terminar esto, como le habían destinado de maestro de novicios en Argentina, y en Zaragoza habíamos sacado el noviciado de un sitio precioso, pero muy aislado, como era Veruela, y se había llevado a un piso del Paseo de Sagasta, siete, entonces Mola, siete, vino a ese piso. Y Jorge Bergoglio estuvo en Zaragoza, cosa que no estuvo en Barcelona, aunque preguntas, ¿eh? Estuvo en Zaragoza viviendo ahí con los novicios unos días. Por tanto, el piso de Mola, ahora Sagasta, siete, tiene un recuerdo del actual papa. Como sabéis, después vino la dictadura. Fue muy difícil, mientras en Chile, con otra dictadura también, la jerarquía bajo un poco el tarancón de Chile, que era el cardenal Silva Enríquez, tuvo una postura como muy firme y muy clara y muy acertada, no ocurrió así con la jerarquía en Argentina, que no veía claro por dónde tenía que tirar y que originó que los jesuitas también tuvieran sus confrontaciones, incluso internas, cuando era provincial Jorge Bergoglio, lo cual, pues, después le ha originado ciertos disgustos, algunos infundados, otros, pues, sencillamente por la dificultad de la situación. Cuando salió al balcón, como Francisco, en 1913, ya lo que dijo, hizo en el balcón, yo dije, este es otro Bergoglio, y este es un proyecto diferente. No voy a recordar cosas, pero recordar cómo, en vez de salir saludando como papa, saludó como obispo de Roma, que es lo que es, y porque es obispo de Roma, después es elegido coordinador. Y en vez de dar la bendición, lo primero que hizo fue pedir la bendición del pueblo cristiano, etc. Una serie de cosas que quien no está un poco en el ajo, quizás no tiene en cuenta, pero que después han sido la guía, la brújula que ha guiado su... Son todo un proyecto de iglesia. Bien, este libro, que tiene, bueno, su autoría con la ayuda de un periodista, evidentemente, pues tiene su origen en un discurso del papa a los movimientos populares en octubre de mil, perdón, de 2021, en que después de la pandemia agradeció a los actores sociales, en concreto a los movimientos populares, la ayuda prestada, la generosidad. Él los llamó poetas sociales. Es decir, no solamente eran una ayuda social, sino que verdaderamente la generosidad tenía una cierta belleza poética, tal como la habían hecho, ¿no? Entonces, en aquel discurso, en nombre de Dios, iba pidiendo a los diversos grupos que actuaban en ecología, que actuaban en sanidad, os pido, os pido, os pido. Pero después, esto era el año 21, pues alguien le dijo, ¿y por qué no hace esto extensivo a toda la humanidad? ¿Y por qué no completa? Entonces eran siete peticiones, algunas más que entran dentro de lo que, y es lo que constituye este libro. Cambiar el rumbo en tiempos de que se ha experimentado la dificultad de la pandemia, fue el origen del libro. Cambiar el rumbo de la Iglesia y de la humanidad en tiempos que se han experimentado muchas crisis entremezcladas e encrucijadas. Eso constituye una serie de preocupaciones que Francisco convierte en pedidos. Pedidos es un nombre argentino para peticiones. Y él habla aquí de pedidos, pues es el lenguaje latinoamericano argentino, ¿no? Lo que hace son pedir. Y, pues, para decir al principio, no se parte, no parte de teorías, sino que parte de la realidad. Va de lo particular a lo general. ¿Cómo habla de la paz? ¿Cómo habla de los migrantes? Después de estar en Lampedusa, viendo lo que había ocurrido, después de haber experimentado la tragedia de Siria, no es que tenga una teoría y después la aplica a lo concreto, porque entonces muchas veces tu teoría tapa a la realidad concreta. Él siempre parte de lo local, de lo concreto, para sacar lo universal. Pues bien, ahora, al celebrar el décimo aniversario de su pontificado, se dirige a creyentes y no creyentes para reflexionar sobre diez asuntos. Diez peticiones y ruegos que ofrecen una visión completa sobre la problemática actual y una llamada al futuro. Diez años de pontificado, diez mandamientos, yo creo que más bien diez bienaventuranzas, porque quien transita por esos caminos propuestos, pues, es el más feliz, es decir, el que realmente había aventurado. A mi juicio, pues, hay dos alegatos importantes en el conjunto de libros. sobre el contenido, ya nos hablarán Carmen y Carlos. Uno es a la esperanza. Es un libro positivo. Actuamos solo cuando tenemos esperanza. Por eso, por cierto, el lema del jubileo para el año 2025 es Peregrinos de la esperanza. Porque sin esperanza, no es. Por eso hay que ser positivos. Es un libro que trae las preocupaciones, los problemas, pero para un futuro de esperanza. Y este es, y lo que hace también la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Este es un poco un alegato. Y el segundo alegato es por el diálogo. Por el diálogo. Hay conflictos, hay problemas. En cualquier conflicto y problema no es la polarización, no es la victoria de unos sobre otros lo que va a traer la salida, sino es el diálogo. Alegato para la esperanza y alegato para el diálogo. Y de paso, alegato fuerte para la política. La política no se puede desprestigiar porque haya políticas malas, aunque sean muchas. La política es la preocupación de organizar la convivencia de una forma humana. Y por lo tanto, pues, ya veréis cómo hay un alegato por la política también en organismos multilaterales que nos parece que no están cumpliendo bien un papel como es Naciones Unidas, etcétera. Y evidentemente con esto la condena radical, ya nos hablaba Carmen de esto, de la guerra y la carrera de armamentos. Y voy a terminar apelando a que transversalmente a los contenidos de los diez capítulos hay algo así como cuatro principios básicos. No los formula aquí, los formula en su documento Evangelii Gaudium números 222-236, pero los utiliza siempre él para entender su método, su forma de actuar. El primer principio es que el tiempo es superior al espacio, perdón, exactamente, el tiempo es superior en Mestad. Normalmente, la política, pero también en la Iglesia, lo que se quiere es ocupar espacios. La plaza estaba llena, la plaza de San Pedro. Es que ya en China tenemos eso, ocupar espacio. Él dice que lo importante es el tiempo, es poner en marcha procesos. ¿Cuándo llegarán? El fin. ¿Cómo seguirá? Dar prioridad al tiempo es preocuparse por iniciar procesos más que en ocupar espacios. permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar retrocesos y situaciones divides y adversas. Se crean eslabones para una cadena. Bien, por lo tanto, principio importante, crear procesos más que ocupar espacios. ¿Cuántos somos la Iglesia? ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos? Hay un germen verdaderamente evangélico. El segundo principio es que la unidad prevalece sobre el conflicto. ¿Por qué puede haber diálogo a cualquier nivel? Porque como humanos tenemos mucho que nos une, aunque seamos diversos. ¿Por qué puede haber el diálogo interreligioso? Porque como personas religiosas tenemos mucho que nos une, a pesar de que apelemos a dioses diferentes o algo que sea. En cualquier situación la unidad prevalece sobre el conflicto. Y por eso se pueden transformar los conflictos. No se resuelven dando un corte y se tupa aquí y yo por ahí. Desde el principio. La realidad prevalece sobre las ideas. Hay que anclar siempre lo concreto. Si parto no de la realidad sino de teorías, esas teorías que tengo luego me pueden hacer no ver la realidad. porque voy a un sitio ya con mi teoría de qué es lo que voy a ver. Y por eso muchas palabras, muchas declaraciones, muchas teorías no valen lo que situarse junto a aquel vulnerable como está pasando o aquel pueblo que está y tal. La realidad prevalece sobre las ideas. Y última, diríamos, principio, el todo es superior a la parte y es más que la suma de ellas. ¿Qué es lo que nos podía ayudar en la pandemia? No, pues que cada uno hiciera su cosa y luego juntarlas. No, no, sino que se iba en la misma dirección. Se pone atención en lo pequeño, pero no se queda uno allí. Es lo que llamamos de otra forma de la localización a la globalización. Por eso habla, y con esto termino un poquito mi presentación general, que, pues, el modelo que refleja la creación de una nueva comunidad humana, política, cristiana, no es la esfera donde se hace todos los puntos de estar igual de eso, sino el poliedro, donde cada parte puede mantener su originalidad. Cada uno de los ojos conserva, se le permite conservar su originalidad y luego se vinculan. En la esfera les obligamos a todos a ponerse a la misma distancia. Bien, pues, este es un poquito el libro que tenemos y que estamos presentando y, pues, yo ahora invito a mis compañeros, a Carlos y a Carmen, a ya meterse un poquito en los diez, diríamos, mandamientos, bienaventuranzas, pedidos, etcétera. Si quieres, Carlos, por favor. Buenas tardes. Gracias. Gracias por haberme invitado a presentar este libro, un libro especial, especial, al menos para mí, es un análisis sociológico desde una perspectiva distinta. Yo estoy acostumbrado a estudios sociológicos, análisis de la realidad social y aquí estamos ante un documento que analiza exhaustivamente la realidad social desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva fundamentalmente del Evangelio y de los compromisos cristianos. es un libro que analiza la realidad y podéis pensar, pues, la dura realidad y podría haber sido un libro, pues, hasta cierto punto pesimista, no lo es en absoluto, porque, como decía Jesús Maris, en toda la exposición, en todos los temas que se van tratando, hay un grito, hay una esperanza, hay una esperanza y una presentación de alternativas y de comportamientos. Podemos hacer un mundo mejor. Los cristianos tenemos que apostar por ese mundo mejor. Que la sociedad está mal, que hay grandes injusticias, que hay grandes problemas globales, es una realidad, pero hay esperanza. El compromiso, y vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, el compromiso de personas, de grupos, de comunidades, está haciendo posible un mundo mejor. Y ese es un poco el contenido del libro. Son diez peticiones que voy a leer y que abarca toda la realidad social, toda la realidad sociológica. Y hay una petición a ir a animarnos, a comprometernos y a tener un comportamiento. Es muy clara, es muy clara la exposición. Eso de que la Iglesia a veces es ambigua, aquí no hay diplomacia vaticana, aquí es muy claro. Y las, en nombre de Dios, pido que se radique en la Iglesia la cultura de los abusos. En nombre de Dios, pido que protejamos la casa común. En nombre de Dios, pido una comunicación que combata la falconeu y evite los discursos del odio. En nombre de Dios, pido una política que trabaje por el bien común. En nombre de Dios, pido que se frene la locura de la guerra. en nombre de Dios, pido que se abran las puertas a los migrantes y refugiados. En nombre de Dios, pido que se promueva y anime la participación de las mujeres en la sociedad. En nombre de Dios, pido que se primita y fomente el crecimiento de los países pobres. En nombre de Dios, pido que se universalice el acceso a la salud. En nombre de Dios, pido que su nombre no sea utilizado para fomentar guerras. Veréis que es un análisis de la realidad y vamos a ver qué es lo que nos propone. Francisco habla de que estamos en un cambio de época, una nueva realidad. Yo creo que los que estamos aquí, salvo alguna excepción, estamos muy entrados en años y hemos visto un mundo muy distinto. Nuestros primeros compromisos como cristianos en nuestra juventud respondían a una realidad sociológica muy diferente. Estamos en un mundo global, en un mundo donde los problemas son problemas globales y las soluciones también requieren compromisos globales. La globalización tiene aspectos positivos, pero realmente la globalización ha llevado consigo pues bueno, grandes desajustes sociales. Estamos ante un, se está fraguando un nuevo orden social. ¿Os acordáis que cuando estábamos en el colegio o en la escuela teníamos aquel viejo mapa mundi donde aparecía Europa y América? Y en los extremos aparecía pues Australia y aparecía la China y la India. Quizá el nuevo mapa mundi que van a ver nuestros nietos o que ya empezarán a ver nuestros nietos será la China, la India y la vieja Europa una esquina y América en otra. ha cambiado el orden mundial completamente y el cambio del orden mundial pues tiene unos efectos sociales. Estamos en la primacía del mercado. Cuando hablamos de globalización pensamos generalmente en el mercado. Hoy día vemos que el mercado lo invade todo. Todo se compra y se vende. Esta mañana miles y miles de millones de euros han cruzado el Atlántico o han cruzado el Pacífico. Intercambiamos dinero, intercambiamos mercancías y intercambiamos tecnología de una manera global y un ejemplo tenemos de ello en el tema de las vacunas. Nos hemos beneficiado pero tenemos algunos temas pendientes. No compartimos la riqueza, no permitimos intercambiar personas, intercambiamos todo. Hay libertad de movimiento, de comunicación pero de personas realmente no y es un tema que de una manera exhaustiva nos plantea el Papa Francisco. Estamos en un mercado donde la competitividad sea pues como filosofía, la filosofía de lo práctico, la filosofía de la productividad, la filosofía del consumo, del derroche y vemos el contraste de países muy opulentos, países muy ricos y la pobreza de otros entornos o de otros contextos. Para mí a título personal la oportunidad que me han dado, bueno, que me habéis dado los contribuyentes de hacer 13 viajes a Latinoamérica ha cambiado mi manera de pensar y de ver la realidad. Es otra realidad distinta y cuando pensábamos en décadas pasadas que el mundo estaba llegando a un progreso como vivíamos en la vieja Europa, incluso pensábamos en la utopía de las sociedades de bienestar con un reparto de la riqueza hacia un modelo distinto de sociedad que cuestionase la dureza y crueldad del capitalismo, pero lo veíamos bajo nuestro prisma muy local, muy pequeño de la vieja Europa. Cuando has viajado por otros países te has dado cuenta que mientras nosotros vivíamos la seguridad y el confort, en otras realidades estaban viviendo la explotación, la pobreza, nuestra propia explotación. Estábamos generando dos mundos completamente distintos. La utopía del bienestar, de los derechos humanos se cumplían en una parte del mundo, pero mientras en otras se estaban vulnerando y a veces éramos nosotros mismos los que con nuestras políticas los estábamos vulnerando. La filosofía del consumo, de la competitividad, de la productividad, llevando consigo la agresión medioambiental, los efectos irreparables. Si vamos para la Amazonía, vemos los efectos de nuestras multinacionales, hemos destrozado zonas y zonas y el precio de la recuperación no se puede realmente contar. Nuestro modelo de desarrollo, de búsqueda de riqueza del mundo civilizado, del mundo desarrollado, ha llevado siempre el empobrecimiento de otras zonas. Las crisis sistémicas, económicas y lo que ha afectado al bienestar también dentro de nuestros estados-nación, pues ha llevado también a sociedades muy desiguales, pobreza, exclusión, conflictos territoriales, conflictos colectivos de personas. Esta realidad que tenemos ahí, que Francisco describe de una manera general, es la realidad con la que vivimos. Eso no nos tiene que llevar a que el mundo ahora es peor o mejor que antes. No, es el mundo que vivimos. Por eso no hay un mensaje pesimista en todo lo que está exponiendo. Hay un mensaje de esperanza. Es posible cambiar este mundo. Si fue posible cambiar la Europa después de la Segunda Guerra Mundial y consolidar modelos de sociedades de bienestar, tal vez a nivel global podemos apostar por un modelo de sociedad mucho más justa y equitativa. La posición de la Iglesia es clara. La posición de la Iglesia es clara. No podemos permanecer ante esta realidad, al margen de esta realidad. La Iglesia tiene que tomar un posicionamiento y el posicionamiento del Papa Francisco es muy claro. no da lugar a interpretaciones en absoluto. Y cuando habla del posicionamiento de la Iglesia, también la Iglesia como institución y la comunidad cristiana como personas. Y nos da consejos, mensajes y peticiones. La Iglesia no puede permanecer al margen de la realidad social. Eso ya lo veíamos en el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, cuando se nos decía que la Iglesia no puede permanecer al margen. Tiene que vivir y adaptarse a los cambios mundiales y locales. Tiene que involucrarse en la defensa de su compromiso ético y en la defensa de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Tiene que defender fundamentalmente los derechos humanos y principalmente los derechos de los últimos, los derechos de los más pobres, porque por ellos nadie apuesta y corresponde a la Iglesia realmente apostar. El Papa Francisco nos anima a vivir en paz. Es fundamental para crear un nuevo modelo de sociedad en ese cambio de época, vivir en paz. Y vivir en paz significa vivir en armonía con el entorno, en armonía con el medio ambiente. Es decir, nuestro modelo de bienestar desarrollista no puede hipotecar a las generaciones futuras. Nuestro modelo de acumulación no puede empobrecer el medio ambiente y condicionar el bienestar y la calidad de vida de las próximas generaciones. Armonía también con los otros. No podemos vivir enfrentados al hermano, al hermano residente en nuestro entorno más próximo o al hermano en tierras lejanas. Vivir en armonía, cuidar la casa común, hay que cuidar fundamentalmente al otro, a la persona. Y para ello propone pasar de una cultura de la acumulación y del consumo a una cultura de la solidaridad y del reparto. Y eso sí, y propone hacerlo desde la base, desde nuestras propias comunidades, desde nuestras propias localidades, para pasar luego a una visión, a un modelo completamente distinto. Modelo que, por otra parte, nos interesa porque es lo único que nos va a garantizar nuestra seguridad. Una sociedad más solidaria es una sociedad más segura, más estable. Al fin y al cabo, las guerras se producen por ambiciones, por ese espíritu colonialista, dominador de los pueblos. La explotación a nivel local se produce fundamentalmente por ese espíritu poco solidario. Por lo tanto, cambiar de filosofía, de una filosofía de la acumulación y del consumo a una filosofía de la solidaridad y del reparto. Y eso implica una cultura del descarte a una cultura del cuidado, del cuidado de la casa común y del cuidado de la familia humana. Por eso propone que la política y los políticos, la política tiene que tener una perspectiva humanista. El objetivo de la política es el desarrollo humano integral. Galtún decía que el progreso de la humanidad no lo podemos medir por producto interno bruto, por incremento de la rentabilidad, por incremento de la productividad. Y si se les cuenta ahora, generalmente, a veces, en el telediario, una gran noticia es cuando nos hablan de las expectativas de crecimiento económico. ¿Realmente eso es signo de bienestar? ¿O realmente el indicador tenía que ser que hay respeto a los derechos humanos, que hay menos violencia de género, que hay menos explotación laboral, que hay menos pobreza severa y pobreza oculta, que hay menos guerras? Eso sería el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, la política tiene que tener esa perspectiva humanista, nos dice el Papa Francisco, que procura que tenga como objetivo el desarrollo humano e integral, el derecho de los pueblos a la subsistencia y al progreso. No solamente tiene que progresar la vieja Europa, todos los pueblos tienen derecho a este progreso. Tenemos que compartir porque nuestro progreso no se puede producir si no progresan los otros. Tenemos que ir a sociedades más igualitarias, eso nos garantiza la paz. Tenemos que promover un destino universal de los bienes, tierra, techo, vivienda y trabajo. Y como creyentes y como creyentes tenemos que apostar por los últimos, por los excluidos, por los marginados. Eso es el mensaje de Jesús. ¿Y cómo nos encontramos actualmente? Y yo voy a hacer referencia a dos situaciones que son con las que en Cáritas diocesanas nos estamos encontrando y que me ha parecido realmente que el libro refleja esta realidad. Estamos en nuestro entorno más próximo, no pensemos allá lejos, en nuestro entorno más cercano, en nuestra vecindad, en nuestro vecino de al lado, en nuestros barrios próximos, nos estamos encontrando con colectivos que están realmente marginados. que a veces no solamente es la falta del dinero, sino que hay otros problemas de excursión, hay otras formas de empobrecimiento, de pobreza. La soledad es una pobreza, es sentirse solo y lo hemos vivido en la pandemia. La soledad que implicaba, implicaba miedo, implicaba temor, el temor a lo que iba a pasar. Hay muchas personas en nuestro entorno más próximo que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. La tierra, el techo, la vivienda y el trabajo. Que son fundamentales para la integración y para vivir. Personas que están privadas de sus derechos sociales, el derecho a la vivienda. En Caritas, sabéis que en Caritas la mayor parte de nuestro presupuesto va dedicado fundamentalmente a pagar alquileres y realquileres. Este año ha sido casi 900.000 euros lo que hemos pagado en alquileres y realquileres. Hay gente que no puede pagar el alquiler, gente que no puede pagar el alquiler, gente que no tiene derecho a un contrato porque no tiene papeles y entonces tiene que ser otro el que alquile la casa y luego alquile habitaciones. Entonces nosotros, bueno, como es, tenemos que acudir es la principal necesidad. El tema de la salud y de la salud mental. El tema del trabajo. Pensar que hay un colectivo de personas que están viviendo en nuestro entorno más próximo que no pueden trabajar legalmente, que tienen que esperar tres años para obtener el permiso de trabajo y que le estamos condenando a la economía sumergida. La inseguridad, eso lo hemos visto en la pandemia, el miedo, la desesperación y la falta de alternativas a veces. A caritas acude gente que no tiene trabajo, bueno, y acude gente que tiene trabajo y tiene a lo mejor trabajo estable, pero que en el incremento de la vida de esos dos últimos años por motivo de la guerra, pues con sus salarios no pueden vivir y tienen empleo, pero no pueden vivir y les tenemos que ayudar económicamente a pesar de que tengan empleo porque no llegan a final de mes. Pensar en salarios justos, salarios mínimos, que si tienes que pagar 300 euros o 400 euros de alquiler, pues no puedes mantener a una familia. Por tanto, personas que están en nuestro entorno más próximo, no pensemos cuando hablamos de pobreza, de aquel que está durmiendo en el cajero, no, hay otros pobres, hay un colectivo de pobreza que no podemos controlar en torno al 4% o 5% de la población, que no acude a las entidades sociales, que vive en la extrema marginalidad, en la pobreza severa, que es muy difícil de conocer o de controlar porque desconoce ya completamente, ya ha perdido un poco la esperanza de inserción, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo me refiero a la existencia de colectivos y de esa realidad nos habla este libro del empobrecimiento que puede, que existe en nuestro entorno y el Papa nos conciencia del compromiso que tenemos como comunidad cristiana, como iglesia, de estar junto a estos. No consiste simplemente en darles, que es lo más fácil, sino consiste en hacer el camino con ellos. El estar con las, a lo mejor, no necesita dinero, necesita compañía, necesita esperanza, necesita que le ayudes a seguir en la sociedad y hace de ahí con un capítulo especial el Papa a la situación de inmigrantes y refugiados. Como decía Jesús Madri, es una realidad que ha conocido, es una realidad que nos está tocando conocer a nosotros todos los días y vivir y conocer situaciones realmente dramáticas de gente que viene a nosotros, que en su país de origen no hubieran sido pobres, que en su país de origen posiblemente no hubieran asesido nunca a la acción social pública o las entidades sociales o las entidades de iglesia, pero que vienen aquí a veces con la utopía de que van a conseguir integrarse en la sociedad, que es mucho más fácil y se encuentran con dificultades reales. Pensar que las migraciones en la mayoría de los casos son forzadas. Ese sistema económico, la globalización, cualquier cambio, cualquier gran cambio en el modelo económico, lleva grandes inmigraciones. En los procesos de industrialización de la vieja Europa hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 50 millones de europeos se fueron a hacer las Américas. 50 millones que si vemos la proporción era mucha gente. Pues ahora estamos en un proceso en que los grandes desplazamientos de población estamos en proceso de grandes desplazamientos. Vamos a ver muchos más. El mundo es un mundo global. Si todo se intercambia, no podemos poner frente al derecho a moverse. La inmigración es un derecho, un derecho por buscar una vida mejor. Si no para mí, sí para mis hijos. Y esa es la esperanza que vemos en los que acuden a nosotros, en los que acuden a Cáritas. Por eso el Papa propone en este libro la necesidad de una política fraterna y solidaria con los inmigrantes. no una política paternalista, no, una política fraterna. Son nuestros hermanos, tenemos que ser solidarios. En esa esperanza de un mundo mejor lleva consigo una implicación como persona, una implicación como comunidad, una implicación como sociedad. Y nos propone tres metas, cuatro metas. Primera, acoger. Y acoger, ¿qué significa? Significa abrir puertas. ¿Estamos acogiendo ahora? ¿Acogemos ahora? Yo creo que no. Somos muy solidarios. Es nuestro cadáver mediterráneo. Somos muy solidarios. Pero las dificultades administrativas que se encuentra la gente, realmente, pues son importantes. Por lo tanto, abrimos, pero a la vez cerramos en la manera en que existen mecanismos burocráticos que impiden la inserción social, la integración, realmente. Os comentaba antes, la irregularidad administrativa durante tres años que tiene que esperar el inmigrante para conseguir papeles, para conseguir permiso de residencia y posiblemente permiso de trabajo. Estamos favoreciendo la economía sumergida. La economía sumergida es nefasta para un país porque es gente que no cotiza y es gente que está explotada realmente. Por lo tanto, abrir las puertas a la sociedad, abrir a los inmigrantes las puertas, facilitar su integración y sobre todo valorar lo que realmente nos están aportando. Aquí estamos personas bastante mayores y algunos tenemos que acudir a ese colectivo de ciudadanos que procede de otros países para que nos ayuden en casa, para que estén con nosotros, que difícilmente a lo mejor encontramos personas autóctonas. en el mundo económico, en el mundo productivo, en la comunidad autónoma de Aragón, hay en determinadas zonas que hay un serio problema para encontrar trabajadores y se está frenando la recuperación económica, aquí me decían, en la zona de la Aranda, realmente los problemas que, la Aranda, aquí al lado de Zaragoza, los problemas que están teniendo para encontrar personas que quieran trabajar y eso está impidiendo la recuperación o el crecimiento económico. Fijaros, si falta mano de obra, pues realmente esas personas están contribuyendo al crecimiento de nuestra economía, sobre todo en sociedades tan envejecidas como la nuestra. Acoger, por tanto, y lo que significa acoger, no de una manera paternalista, sino de una manera realmente de justicia social porque nos vamos a beneficiar de ello. Proteger es la segunda petición que nos hace el Papa. Proteger implica conceder un estatus migratorio, el estatus migratorio que garantice el derecho al trabajo, que es fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al ocio, a la vivienda y a la libertad religiosa. Respetar la identidad sociocultural. No podemos pretender la asimilación. La integración no implica la pérdida de identidad cultural. La identidad cultural es una gran riqueza el pasar nuestra sociedad es una sociedad multicultural. Tenemos que dar un paso mucho más, pasar a una sociedad intercultural donde las personas estamos integradas, donde respetamos las formas de identidad del que viene. El Papa insiste mucho en esto. Existe todavía un espíritu dominante, colonial en nosotros, el que venga que se adapte a nuestra realidad, que se adapte a nuestras creencias. Por tanto, respetar y proteger, promover, nos dice el Papa en tercer lugar, promover una cultura de encuentro frente a la globalización de la indiferencia. Una cultura de encuentro de aquellos elementos comunes que realmente como seres humanos nos está uniendo. Valorar, por tanto, la diversidad como un valor en sí mismo, no como un inconveniente, valorar la interculturalidad. No tenemos que irnos allá para ver otras formas de vida, otras formas de entender las relaciones humanas. Tenemos la oportunidad de poder vivirlo en el día a día en nuestro entorno más próximo. Ellos nos pueden enseñar muchísimo y nos lo están enseñando con los movimientos de solidaridad. Y luego, fundamentalmente, integrar, evitar la cultura del descarte, una cultura que carece de valores. Integrar implica, de alguna manera, un cambio de actitud. Implica dejar la indiferencia, implica aceptar al otro tal y como es, valorar su experiencia, valorar su sufrimiento, acompañarle en su sufrimiento y a veces en su desesperación porque ve que no encuentra salida, que tiene miedo y a veces en los proyectos migratorios, en la utopía migratoria, al final lo que dice, lo que les queda es que yo no lo voy a conseguir pero mis hijos sí que lo conseguirán. por tanto, acompañar y eso implica condenar reacciones xenófobas. Existe a veces y existe dentro de la comunidad cristiana, a veces tanto en laicos como en sacerdotes, existe un sentimiento o una aceptación del otro, del distinto, bajo una perspectiva excesivamente paternalista o a veces incluso desde una perspectiva cruel. no se puede considerar al otro como inferior a nosotros. Es un hijo de Dios que aporta su experiencia. Por tanto, tenemos que superar esas reacciones que a veces más derechos tienen los nuestros, más derechos tienen los de aquí que los de allá. Superar los estereotipos de los medios de comunicación, eso es muy importante. Cuando hay algún incidente siempre aparece en el medio de comunicación. ha sido tal persona la que ha hecho violencia de género y a continuación nos pone en el país o nos pone si es Guardia Civil o Policía Nacional, si lo ha cometido un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero en los demás nos pone la profesión ni nos pone la procedencia. En el caso del inmigrante, sí. En el caso del inmigrante, sí. Por tanto, evitar esos estereotipos. La posición de la comunidad cristiana tiene que ser muy clara y en eso Francisco nos lo está insistiendo. No hay medias tintas. son hijos de Dios y hay que apostar por ellos. Por tanto, ya voy terminando, la política debe trabajar por el bien común. Los políticos deben trabajar por el bien común. Nosotros, como también como seres políticos, debemos trabajar por el bien común. Es necesario un nuevo contrato social intergeneracional entre sociedades, un contrato social mucho más justo, más sostenible y más solidario entre generaciones, entre culturas, entre pueblos. Y la política debe considerarse como caridad. El político tiene que ser aquel que ejerce la caridad. La caridad entendida como servicio al otro. La política debe entenderse como servicio. Ya en la encíclica Fratelli Tutti nos decía la política tiene que ser orientada a la fraternidad universal y a la paz social. y construir la fraternidad implica necesariamente trabajar, vivir y crecer junto con los más necesitados. No consiste en dar, consiste en estar. Y el Papa Francisco nos invita finalmente a lo largo de todo el texto nos invita a una conversión personal. Porque la manera en que nos convertimos cada uno de nosotros, en la manera en que vamos haciendo ese cambio para responder a las diez peticiones que hay, pues estamos promoviendo una transformación social. Por tanto, ese texto es un análisis de la realidad social, es un análisis sociológico, pero visto bajo la perspectiva del Evangelio. Y es un texto en el cual el Papa nos da alternativas y nos exige respuestas a cambio. Por tanto, compromiso, responsabilidad y solidaridad. Y el texto responde a aquel pasaje evangélico de Mateo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me dieron de vivir. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me visitaron. En la cárcel y me vinieron a ver. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción en esa beta de la solidaridad. Ahora, Carmen, sobre todo, se va a ocupar de la beta de la paz. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues, encantada de estar aquí hablando del libro del Papa Francisco, porque yo tengo que confesar que soy una fan de Francisco. O sea que, pues, básicamente, lo que voy a decir, me voy a apoyar en píldoras que son frases de él y que están en este libro. Para mí ya el título es como un grito de alerta, o sea, una llamada de socorro, un SOS que lanza a la humanidad. Yo ponía un tuit hoy sobre el libro y decía SOS, o sea, es una llamada que nos lanza para subrayar la extrema necesidad de un mensaje que además lo hace justamente enfatizando, lo hace en nombre de lo más sagrado, en nombre de Dios. O sea, cuando nosotros decimos en nombre de Dios, por favor, no hagas esto, haz lo otro. O sea, es un énfasis que pone en esos diez capítulos que son como diez temas que amenazan a la humanidad, que el otro día en la sesión del seminario pues ya nos lo expusieron también. Es un libro además claro y sencillo, está escrito desde la ternura de alguien que no juzga sino que ama, de alguien que mantiene la esperanza en las capacidades humanas para afrontar los núcleos problemáticos, estos que aborda y que están amenazando a la especie humana, a la tierra y a la convivencia entre nosotros. Entonces, cada capítulo contiene un mensaje de urgencia expresado además de un modo que no deja nadie fuera. Esto, Naciones Unidas siempre era uno de sus lemas que nadie quede atrás. Pues el mensaje del Papa está dirigido a creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, en suma a lo que él llama a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque todos somos parte de la misma familia humana. Y realmente esta es una visión consoladora y esperanzadora, esa visión integral de la humanidad es la única que podrá salvarnos y es la que nos une a todos. Bien, otra característica del libro es que se apoya en sus predecesores, cita muchas veces a otros papas, a mensajes que dieron otros papas. Yo creo que trata también de mostrar una continuidad y supongo huir de posibles acusaciones que algunos le hacen ante lo novedoso de su mensaje. Entonces, esa idea de continuidad está presente. Bien, otra de las cosas del libro que a mí me encanta es que es breve, todo es breve, las frases, tal, o sea, no hay rollos, no hay retórica, las cosas se dicen clara y sencillamente, va al núcleo de la problemática y además va incluyendo ejemplos de situaciones y personas que ha conocido, de alguna película, pues ahí salen también las madres de Plaza de Mayo, Dorothy Day, la monja que en Brasil pues trabajó en el Amazonas, o sea, van saliendo ejemplos, ¿no? Y que humanizan el discurso y lo convierten en una conversación. Esto es para animar a que lo lean, a que lo lean porque no es pesado, ¿no? es una conversación. Yo me fijaré en los capítulos relacionados con la guerra y las armas, que es el 5 y el 10. El Papa siempre ha sido sensible y ha respondido ante las situaciones de guerra, no solo ahora ante la guerra de Ucrania, también con Siria, con Yemen, con Libia. lo pude conocer de cerca, lo ha dicho Jesús Mari, cuando en el 2017 fuimos invitados a una conferencia que organizó en el Vaticano por un futuro libre de armas nucleares y por el desarme integral. Y ahí también se pudo constatar, pude constatar esa humanidad suya en donde una conferencia de 300 pues nos saludó a todos, uno a uno, y efectivamente me dio un mensaje cariñoso para Jesús Mari porque eran conocidos de la tercera aprobación, o sea, también allí constaté su liderazgo a favor de la paz, su capacidad para reunir a todos los actores porque allí había diplomáticos de todos los países, había representantes de la OTAN, había miembros de organizaciones no gubernamentales, es decir, tirios y troyanos, es que es la forma de construir la paz, contar con todos. Podemos decir que hoy es el único líder del mundo que está levantando su voz contra la guerra y empujando desde su liderazgo hacia la negociación de las partes y defiende hacerlo en toda circunstancia. La negociación, esa palabra que realmente ahora parece que está criminalizada porque se identifica con cesión, con rendición, cuando se trata sencillamente de diálogo y búsqueda de soluciones entre partes enfrentadas. pensemos que toda guerra termina en una negociación y efectivamente la prolongación de las hostilidades puede conducir a colocar el conflicto armado en condiciones más ventajosas para una de las partes. todas buscan ganar pero seamos conscientes ese logro siempre se hace a costa de más muertes. Entonces, hablemos de negociación y de cesión pues sí, si hay que ceder se cede en toda negociación se cede tierras, bienes, lo que sea. Bien, el capítulo 5 efectivamente reza en nombre de Dios pido que se frene la locura de la guerra y empieza con un verso de Virgilio que escribió no hay salvación en la guerra y aquí seguimos dos mil años más tarde sin aprenderlo, sin aprender que la guerra esa pelea entre hermanos compatriotas o países es la señal más clara de inhumanidad. Lo que voy a decir muchas veces meto frases de Francisco las mejores son de él pero no puedo estar diciendo dice comillas ya lo descubrirán mis predecesores dice calificaron la guerra como un flagelo que jamás puede resolver los problemas entre las naciones y siempre su explosión representa una derrota de la humanidad. Hoy al pedir en nombre de Dios que se ponga fin a la locura cruel de la guerra considero además que su persistencia es el fracaso de la política. Esta idea de la guerra como fracaso de la política es algo que los pacifistas siempre decimos que hay que decir frente a la idea de Clausewitz que dice que la guerra es la política por otros medios y eso es lo que nos bombardean siempre pues no la guerra es el fracaso de la política. Bien otra idea que me parece importantísima por fin una voz que dice que no hay ahora sí que digo lo cito no hay ninguna ocasión en la que una guerra pueda considerarse justa porque eso siempre ha estado ahí en los mensajes que hay guerras que son justas es la primera vez que oigo un mensaje tan claro no hay guerra justa porque en toda situación aunque sea doloroso aunque sea se puede buscar caminos de negociación o de cesión que quieren pasar en mi país pasen hasta el final o defendámonos de manera no violenta en fin no hay guerra justa el Papa señala que la historia reciente ha dado ejemplos de guerras manipuladas en las que se crearon falsos pretextos y se manipularon evidencias para justificar ataques a otros países por eso es verdad que su llamamiento es a nosotros pero también a los políticos a las autoridades les pide que pongan freno a las guerras en curso y que no manipulen la información o engañen a sus pueblos para la consecución de objetivos bélicos para Francisco la guerra nunca está justificada porque jamás será una solución dentro de este capítulo habla también de las armas alude al enorme poder de los armamentos modernos y señala que en relación con esto nos falta memoria no aprendemos nada de la historia se pregunta no nos enseñó el siglo XX el riesgo que afronta toda la familia humana ante la escalada bélica de nuevo en el debate que tenemos hoy sobre enviar tanques leopards o no pues efectivamente enviar tanques es aumentar la espiral bélica por tanto es que no aprendemos nada no aprendemos nada es un problema complejo pero efectivamente tener las cosas claras en cuanto a que las armas no nos salvarán eso guía también las conductas bien sobre todo pues defiende el diálogo la negociación la escucha la habilidad y creatividad diplomática y defiende una política con visión de futuro capaz de construir un sistema de convivencia que no se base en el poder de las armas o en la disuasión en la conferencia del Vaticano del XVII pues efectivamente allí también hubo un debate sobre si la disuasión es un argumento que utilizan utilizaron los políticos para decir no es que la estrategia de la disuasión en la guerra fría fue muy efectiva porque la amenaza de la destrucción mutua asegurada pues mantuvo a los distintos bloques pues ahí sin atacarse eso es una locura de hecho las siglas de la destrucción mutua asegurada en inglés significa locura es una locura porque las armas nucleares que están ahí la disuasión siempre es como una espada que está encima de nosotros y ahora lo vemos cuando se amenaza del uso de armas nucleares tácticas que se supone que son controladas a una zona pero la escalada puede ser de tal magnitud que puede destruir la humanidad y la tierra y la diferencia es que en los años 80 pues había movilizaciones en las calles para pedir que se frenara ese enfrentamiento y hoy parece que estamos todos un poco adormecidos por esta sociedad de consumo o no sé porque las armas nucleares están volviendo a amenazarnos bien los cristianos no pueden justificar la guerra dice siempre hay que apostar por la paz y la vía del diálogo y con respecto a las armas el gasto dice y subraya que el gasto mundial en armamento es uno de los escándalos morales más grandes del presente pues efectivamente también hace más de 100 años en 1915 un congreso internacional de mujeres que se reunió en la Haya para tratar de parar la guerra eran sufragistas y aquí hemos hablado varias veces sobre ellas pues uno de los puntos que aprobó una resolución era que una de las raíces de la guerra era el negocio de las armas y que para eliminar la guerra hay que eliminar esa raíz bueno pues 100 años más tarde aquí estamos hoy justamente en las noticias pues he visto una noticia que era sobre el negocio de las armas sobre cuánto están ganando pues los productores de armas tremendo tenemos que sacudir las conciencias esa es la fuerza de este libro que nos llama ¿no? bien para ir terminando bien también habla sobre las Naciones Unidas en relación a las Naciones Unidas le hace decir al Papa que la guerra de Ucrania ha puesto en evidencia la necesidad de que el actual diseño multilateral encuentre caminos más ágiles es crucial sostener que necesitamos más y mejor multilateralismo me gusta mucho ese planteamiento suyo en positivo porque por ejemplo con respecto al veto del Consejo de Seguridad no habla en contra sino que dice hay que adaptarlo a los nuevos tiempos y hay que conceder a todos los países sin excepción una participación e influencia real e igualitaria en la toma de decisiones es decir es una forma de decirlo en positivo es decir pero no tiene sentido que cinco países tengan derecho a veto bien la reestructuración ya dice en laudato sí y lo repite que la reestructuración de organismos internacionales tiene que ir de la mano del concepto de seguridad integral nosotros hablamos en el seminario de seguridad humana que es una seguridad centrada en las personas no en las fronteras pero este es un concepto más amplio aún porque dice en la profunda interdependencia de hoy es imposible tener una verdadera seguridad alimentaria por ejemplo sin la medioambiental sin la sanitaria la económica o la social y la seguridad humana es está relacionada con todas estos bien sobre las armas nucleares de nuevo dice tener armas nucleares y atómicas es inmoral es inaceptable e inconcebible que se sigan volcando recursos hacia la producción de este tipo de armas bueno como hay que dejar así unas píldoras para que tengan tengáis ganas de leerlo hay que leerlo porque realmente se disfruta dice esto que bien esto que bien viene ahora en el último capítulo también viene muy bien porque el último capítulo el capítulo 10 dice en nombre de Dios pido que su nombre no sea utilizado para fomentar guerras y hay alguna idea de las que contiene es decir me gusta recordar que ninguna religión es terrorista y justamente hoy tenemos la noticia de que un pobre hombre pues ha asesinado a un sacristán en una iglesia entonces pues ya vamos a tener que estar pendientes de que no se utilice que no se manipule en contra de quienes profesan otros otros credos y ya han salido las pues las comunidades islámicas a decir que lo condena pues efectivamente y el papa al respecto dice en todas las religiones hay personas fundamentalistas y violentas que en muchos casos fortalecen se fortalecen con las generalizaciones intolerantes que se alimentan del odio y la xenofobia pero la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus deformaciones y nos presta una declaración muy bonita que hizo con un líder religioso islámico que se puede leer bien la violencia en nombre de Dios es una traición a la religión bueno finalmente hay una llamada a la esperanza pues el epílogo se titula peregrinos de la esperanza creo que todas las ideas que vierten el libro son para sacudir las conciencias y para caminar juntos todos sin dejar a nadie atrás hacia esa esperanza de transformación y de vivir en paz muy bien nada más gracias muchas gracias muchas gracias creo que las dos presentaciones de cada uno ha hecho eco algunas de las ideas del libro pues nos animan también a leerlo como sabéis hecho a lo nos tiene fuera preparados ejemplares si queremos si queremos tenerlos personalmente yo recomendaría está escrito con un lenguaje accesible a todos muy sencillo pero yo recomendaría no leerlo seguido sino capítulo a capítulo porque son temas tan amplios y diferentes que es excesivo el leerlo seguido sino coger un capítulo otro día otro capítulo y leerlo todo así pero dejando el espacio interior para asumir pues muchas gracias a todos por asistir y quería decir que el grupo que pertenece al curso de teología el próximo jueves seguiremos con el curso normal que el grupo que pertenece al seminario de la paz el día 10 y 11 tenemos la sesión próxima dentro de este ciclo que vamos viendo aspectos a renovar para una nueva actuación de la paz en este tiempo etcétera y que todos pues tengáis todavía una buena tarde y una buena noche buenas noches gracias gracias Gracias.